Voy a ser el personaje que yo interpreté Dos temporadas y no pude ver Que lo que quería hacer era Grabar diez mil escenas donde me destruyeras Y ver, te cancelaron y es la última vez Que me dirige solo pa' perder No gano nada con rogar No va a salvarnos Si todo no ha sido suficiente Voy a fingir hacerme el fuerte Cada carta que escribí Los besos que te di Este dolor Te lo doy Aun siendo yo el que perdí Te volvería a elegir mi amor Que es lo peor Ni todo lo que fui ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de CrisNB Y bueno, ya saben que tenemos nuestros invitados consentidos Y esta vez regresa Juan Pablo Sola con nosotros Pero más fuerte que nada Porque viene con álbum, videos y todo ¿Cómo estás amigo? Muy feliz de estar de regreso aquí platicando contigo Muchas gracias Oye, ¿cómo te sientes? Platícanes porque lanzaste un álbum Increíblemente muy bonito Lleno de sentimientos Y de mucho contexto sentimental O sea, histórico O sea, tiendete de todo ¿Cómo te sientes? Pues ya me siento como muy liberado De saber que ya lo están escuchando Y que después de tantos literal meses y años de trabajo Podemos, bueno, pueden ustedes ya escucharlo Y escuchar como toda la respuesta que está teniendo Y que algunos me dicen algo sobre una canción Algunos sobre otra canción Se siente increíble Y ahorita estar trabajando Pues para seguir con lo que viene O sea, me emociona muchísimo La verdad, muy agradecido Oye, sinceramente Cuando grabaste estas canciones Que tienen nombres muy peculiares de fechas ¿Por qué? A ver, platícanos eso Pues yo quería que este álbum en general O sea, pero nos conocimos Fuera como más allá de canciones juntas Que hicieran un álbum o un EP Yo quería que realmente contara una historia Y que tuviera como un propósito El escuchar ese álbum, ¿no? O sea, que cuando llegaras a escucharme Ya sea que me conocieras o no me conocieras Que cuando termine digas como Ok, o sea, como que te inves O sea, no sé cómo decirlo Pero como que te metas a la historia Este... Y justo por eso decidí poner fechas Porque creo que el poner fechas hace que algo sea como todavía más único Y pues no es muy normal ver canciones que tienen fechas en general Y quería yo contar la historia de cuando nos conocimos Entonces, este... Si escuchas el álbum como en orden y como en contexto a la historia Este... Te das cuenta que a lo mejor Y no me da gusto Esto es la canción que nos conocimos Y 19 de mayo es la canción en la que nos despidimos, ¿no? O sea, cuatro años después Y en todo ese álbum hay mucha historia Muchos años detrás Increíble Me encantó eso de las fechas Porque, bueno, obvio Si escuchas el álbum Te das cuenta de toda una historia, ¿no? Y entonces, increíble Y te voy a decir una cosa Para ti O sea, sé que todas las canciones son muy importantes Y muy significativas Pero ¿cuál es la especial de todo el álbum para ti? Que te encanta Yo creo que... Entre Hola Soy Yo y No lo Prometo Son mis favoritas Diría Hola Soy Yo porque Fue la primera canción que escribí para el álbum Ese, bueno, quitando Cuando veas la luna Que fue mi primera canción Pero ya como en contexto El álbum Hola Soy Yo Fue la primera Y fue la primera que compuse Por primera vez en el piano Yo nunca había compuesto en el piano Y creo que También me gusta mucho No lo Prometo Porque aunque es una canción sencilla Es una canción que A mí por lo menos se me hace Que es una letra espectacular Estoy muy orgulloso de la letra Y si escuchas el álbum en look No lo Prometo Yo la Soy Yo Se conectan y hacen como Una canción Increíble O sea No, esas dos Te voy a decir La mía es Te suelto Y 19 de mayo Tú ya sabes Esas Y la verdad pues es que Todas son Tienen un encanto muy peculiar Y muy significativo Y sabes que lo más increíble de esto Que cuando la gente escucha esas letras Conecta pues puede ser con su pasado Con vivencias O simplemente pues Con la realidad de que decir Bueno, este show nos está abriendo su corazón Siento que este álbum Nos abreses todo tu corazón Y también nos permitiste ver un poquito más De lo que a lo mejor Por mucho tiempo guardaste para ti Y tus íntimos Y ahora ya está pues revelado Y ahora ya está pues revelado ¿No? Ya está acá Eres como el pequeño terror suite Revelándola aquí A través de sus canciones Pero con puntos muy asertivos Y la verdad que me encantó todo lo que hiciste Por tu álbum, tu merch Tus campañas que has hecho Oye, la verdad que bárbaro Es increíble como también Tu espíritu De poder compartir esto Y de Pues ahora sí que De ser tú O sea Promocionarte como un cantante Que Pues la verdad No hace falta decirlo Con talento, carisma Pero también te voy a hacer una pregunta ¿Tú qué sientes Al momento de De que escuchas este álbum? O sea Ya lo grabaste y eso, ¿no? Pero cuando la gente te escribe Sobre Qué le pareció el álbum y eso Y cómo conectó ¿Cómo te sientes con esas respuestas? Son las que esperabas Sí, la verdad es que Pues bueno Uno al ser el artista Y yo soy como súper Este Perfeccionista Y Pienso todo muchas veces Entonces Cuando ya Tenemos las canciones finales Yo las programo Que salgan Y trato de no volverlas a escuchar Porque si no Empiezo a decir No, pues aquí pudimos haber hecho esto Aquí otra cosa Y yo lo único que quiero es Ya que sea de ustedes Y que cada uno Saque sus propias conclusiones Conecte con las canciones De la manera Que tengan que conectar Entonces Ya Con el álbum afuera Y que la gente me esté escribiendo Y me esté diciendo que Tal canción Le ayudó para superar algo Tal canción Le llegó al corazón De alguna manera O sea Es algo Es algo increíble Porque Pues al final Todo este álbum Lo escribí de una Este De algo que me pasó a mí Algo que Por lo que sufrí mucho Entonces saber que Pues pude haber creado arte Y que ahorita ese arte Está conectado con las personas Y que Pues los está ayudando a sanar O sea De verdad me llegan mensajes De muchas personas nuevas O de personas que ya llevan años O que me han ido a ver A presentaciones Y que Siguen ahí Y siguen ahí O sea Me llena O sea Es como Qué padre Que lo que hice En esta presentación Le gustó tanto Que llegó a otra Y que ahorita compró merch Y que ahorita está O sea Sabes O sea Que no se vayan Y se queden Es lo que Más me hace Sentir Y pensar De que O sea Estoy haciendo Lo correcto Y que siga Por este camino ¿Sabes? Oye ¿Cómo te sentiste Cuando estrenaste Tu álbum Y estabas En el top De iTunes? O sea Fue No O sea No lo puedo creer Literalmente Siento que O sea Fue algo que Pues soñé Toda mi vida O sea Y que Pues saben ustedes Que soy como Super fanboy De muchísimas personas Entonces Toda mi vida Toda mi adolescencia Yo así estaba De que cada que salía El disco Algún artista favorito Ya así estaba esperando Que llegue al número uno Y me volvió loco Y de pensar que Que llegó al número uno El día que salió El álbum O sea Bueno En ese momento De que a la hora Y duró como todo Ese fin de semana Fue Fue increíble O sea Fue algo que Pues no No lo podía creer La verdad O sea Sigo sin poderlo creer Como que ahorita Que me lo dices Es como No lo esperaba Pero sí me encantó O sea Sí Sí me lo merecía O sea Yo creo que te lo merecía La verdad Estaba en el video Que subiste con tu abuelita Cuando le pones el CD Que bonito O sea Sinceramente Me encantó Como también tu familia Te apoya En tu carrera Cómo se siente La buena vibra Y también te voy a decir Una cosa Hay una canción Que se llama El personaje De tu serie Me encantó La letra también Creo que es una de las canciones Porque me he dicho Una cosa El álbum Lo tengo descargado En mi playlist Todo O sea La verdad Que cuando me puse A escucharlo El álbum Pues es que Te voy a ser sincero No lo escuché primero Cronológicamente Con bien en orden Lo fui escuchando De acuerdo A las canciones Que me llevaban A la atención Entonces la primera canción Que escuché de tu álbum Fue esa Personaje de tu serie Y me encantó O sea En esta canción Para ti Cómo fue O sea Cómo fue la Interpretación Y composición de esto Qué significa Pues Después de De una O sea Esa canción Nació después De una terapia Con mi terapeuta Mi psicóloga Este La conclusión De esa sesión Fue que yo Seguía siendo el personaje De esta persona Y que no importara Si me dijera Que yo hacía las cosas bien O las cosas mal Yo decía Sí, adelante Yo voy a hacer lo que sea Para quedarme En tu serie Que sería en su vida Y Y entonces Cuando me dijo eso Dije Como no manches Tenemos que escribir Una canción sobre esto O sea Qué fuerte Y Y ya O sea De eso trata Personaje de tu serie O sea Como que todo es Como una metáfora Analogía Todo esto Del mundo del cine De la dirección De las series Del Pues sí Todo el proceso De crear una serie Y creo que Es como mi vida Proyectada En esa canción Y como si yo Hubiera sido Un personaje En la serie De esta persona Durante la relación ¿Sabes? Sí, claro Y se entiende Completamente El mensaje Pero nada más Quería saber Cómo nace Esa inspiración Y ya nos dijiste ¿No? O sea En esto Fíjate que El álbum Empieza con Hola soy yo Y termina con No lo prometo No lo prometo Es el track final Del álbum Esta canción Esta canción Es un poco O sea Empieza un poco Con ese entusiasmo Hola soy yo Y termina con Esa nostalgia De No lo prometo ¿Sabes? Esta canción Es el que pone El fin O sea Esto Pero Para ti No lo prometo En sí ¿Qué significado Tiene esta Rola Para Para terminar Con el álbum? Yo quería Ser Lo más real Con este disco O sea Pude haber terminado El álbum En Te Suelto Y venderles Una historia De una relación Tóxica Termina con Te Suelto Y Y tu amor propio Y hazlo Pero pues así No fue mi situación Por más que así Debería de ser Así no fue mi situación Y Y por más Tiempo que yo Trataba de soltar O salir de esta relación Pues me costó Muchísimo trabajo ¿No? O sea Yo veía cuando Yo ya había Pasado una Ay Dios mío Se me salió volando La vida Este Cuando pasó De que un año O dos años Y yo ya había terminado Pero mis amigos Conseguían otros novios Otras novias Era como ¿Por qué yo no puedo? O sea ¿Por qué yo sigo pensando Con esta idea Que le dije al principio De que no prometaba Soltar Prometía soltar Y Y creo que Por eso decidí Poner no lo prometo Porque no creo Ser la única persona Que le ha costado Soltar una relación Y que por más Que haya dicho Te voy a soltar No suelta Entonces por eso Puse no lo prometo Yo quería como Realmente contar mi historia Así fue mi historia Y Y por eso puse Este El disco en loop Porque Por más veces Que termine la relación Muchas veces Vuelves a empezar Y vuelves a empezar Y vuelves a empezar Porque una relación tóxica Es un ciclo Muy difícil de terminar Muy difícil de salir Y aunque a veces cortas Regresas Entonces yo quise ser Como literal Pero nos conocimos Es un álbum Que cuenta La historia De una relación tóxica Sin fin O sea que No Que no acaba Entonces Por eso decidí Poner no lo prometo Para que Pues si pudiéramos Hacer como este look De que la historia Continúa y continúa Y continúa Y ser honesto Y decir pues No a veces Aunque quieras soltar No puedes No Te entiendo perfectamente Y creo que Mucha gente Se entiende perfectamente Con esta situación Que a veces decimos No vuelvo más O sea No vuelvo más A regresar No digas eso Porque ahí estamos Otra vez la próxima semana Y te dices Amiga ¿Me vas a regresar con él? O sea Si pasa Si nos pasa Y es normal Cuando a veces El corazón Nos roba la razón Y terminamos Haciendo otra vez Lo mismo O sea En ese caso O hasta a veces No sé Es cosa De También De poder Ahora sí Controlar el corazón Que es muy Muy difícil Pero La verdad Creo que fue para mí Un gran descubrimiento Esta faceta tuya Tan Tan íntima Romántica Drama Tiene todo Tienes Tienes todo Ahí Ahora sí Que un Ahora sí Una bomba De sentimientos Que soltaste ahí Y la verdad Es que Eso también Ayuda mucho A la gente A comprender Este Pues sus situaciones ¿No? Has notado Que a veces La gente Cuando está triste Ponen música triste ¿No? Para poder Ser Completos Y de hecho La otra vez Mi meme Que dice Es que Menos Con menos Pues da más ¿No? O sea Si Entonces En ese caso Pues yo creo que también Es un Es un Algo que también Te ayudó a aprender Y creo que también Fue para ti Terapéutico Poder soltar Todo esto Que llevabas Pues ahí No adentro Y que ya se liberó De una manera Ya más Extensa ¿No? Lo que es una historia Que lo diste a conocer Con mucha gente Y creo que la verdad Es algo que Un punto mucho A tu favor Que un artista Sea transparente Siempre De esa manera Como la que tú eres ¿Sabes? No inventaste una historia De tu historia Creaste Una bonita Ahora sí que Hilo Como se puede decir De lo que ha pasado Para mí El álbum Es como un hilo Que va siguiendo Bajo bajo Hasta terminar Hasta no lo prometo ¿No? Y Pues nada ¿Qué planes Y qué tienes ahorita Para seguir con la promoción Del álbum Y eso? Platícanos Pues se viene Este Bueno ahorita estoy sacando Vídeos de todas las canciones Cada semana estoy estrenando Uno diferente Para que Así como ya escucharon el álbum Ahora vean toda la historia Y después de eso Se viene mucho contenido Voy a sacar Igual Live sessions De todas las canciones Y Antes de que acabe el año Voy a sacar Unas colaboraciones Que me emocionan mucho Y empezar el año Que sigue Pues Con otra era diferente Pero Todo este año Voy a hacer Todo lo posible Para que el álbum Se haya escuchado Muchas veces Y por muchas personas Y que le llegue a cada vez A más personas Entonces Se viene mucho contenido Mucho esfuerzo O sea Tienes muchos planes Y la verdad Me encanta escucharte Con ese entusiasmo De las live sessions Las colaboraciones Que esperamos Con mucho gusto Esas sorpresas Que la verdad Nos encanta Y siempre nos hace El día con tus publicaciones Para Los escuchas nuevos Que te van descubriendo Con este podcast Pues quiero decirte Que pues En redes sociales Te pueden encontrar Como Juan Pablo Sola Tanto en Instagram Facebook Twitter Este Si no me equivoco También en TikTok Con el monólogo No todas Todas En todas las redes Como Como Juan Pablo Sola Y que Sepan que Sola Se escribe con Z Claro Y también En las Stream Como Spotify Apple Music Para poder Darse Esas capadas De ese álbum La verdad Yo lo recomiendo mucho Y creo que también Será muy padre Para esos curiosos Que les encanta La historia Pues empezar En orden El álbum De Hola soy yo Y no lo prometo Pero Si son como yo Que seguían Por el nombre De las canciones Pues también Se vale ¿Sabes? Porque igual Una canción Te atrapa Y quieres saber más Yo soy muy fan De escuchar así Algunos completos Cuando Adele Quitó el botón De aleatorio Porque ella estaba Estaba como que No, quiero que escuchen Por favor Spotify Quítame tu Oye amigo La verdad Fue un gusto Poder Haber conectado Contigo Y sobre todo Que nos dijeras Ahora sí que Detrás del álbum Que esencia hay Y ya sabemos Que la confirmamos Eres una persona Con mucho talento Y mucho carisma Y sobre todo Lo que me gusta De ti En este aspecto De la faceta artística Es que eres una persona Muy transparente Que sinceramente Creo que Tanto en la vida privada Como en la vida artística Es el gran ser humano Que vemos Que también Llora Que ríe Que se enoja Y que también lucha Por sus sueños ¿Sabes? Así como los personajes Que creas a veces En sus canciones Y eso también Eres un poco De todo eso ¿No? Y eso al final Crea el artista Que es Juan Pablo Sola Que la verdad Es que estamos Muy aquí Felices de tenerte Ojalá cuando hagas Una gira por acá En estados O en municipios Como sea Cali o Guanajuato Tengamos La oportunidad De tenerte acá Y con mucho gusto También te abriré Las puertas De mi estudio Para que estés aquí En el estudio Disfrutes un poco De la experiencia Del podcast Acá en el estudio Y pues nada Te deseo lo mejor Y me gustaría Que también Te despidieras Con las palabras Del público Y nos digas Esas motivaciones Que siempre nos das Ah no Pues muchas gracias Antes que nada Por todo esto Que dijiste Y yo feliz Espero ir pronto Un día A León Para Pues para encantarles Estar en tu podcast Y presencial Yo sería muy feliz Y pues darle gracias A todas las personas Que me escuchan Que me apoyan Que le están dando Una oportunidad A mi sueño Literalmente Y pues solo Recordarles Nuevamente que Por más difícil Que se ponga La vida Por más Estresante O deprimente Que puedas llegar A estar O por más Nos que recibas Si tú sabes Que naciste Para hacer algo Hazlo O sea Nada en la vida Es fácil Nada te va a llegar Si te llega muy fácil Pues que bueno Y que Que fortuna Pero Si te cuesta trabajo O sea Lo mejor Que los mejores proyectos Las mejores cosas Que Que suceden en tu vida Es lo que más trabajo Te cuesta No siempre es muy fácil Y si tienes ganas De hacer algo O si sabes Que naciste Para hacer algo O si Estás esperando A que algo suceda Lucha por ello Y por más Nos que recibas Por más decepciones Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Porque las personas Que no se rinden Son las que llegan A la cima Y Y pues que Espero que mi música Los ayude A sanar En su vida Y a ser parte De su lugar seguro Entonces Pues darles las gracias A todas las personas Que escucharon hasta acá Gracias a ti Por este espacio Y gracias Porque Literalmente Has sido de las pocas personas Que desde que empecé A cantar Y me entrevistaste Sigues buscándome Y sigues queriéndome Entrevistar Y para mí Significa muchísimo Y estoy ahora sí Que creciendo contigo Entonces Muchas gracias No amigo Si recuerdo Cuando me fue La primera vez Cuando empezabas esto Y la verdad es que Cada vez Es con más alegría Y con más orgullo Tenerte aquí Y te digo Cuando te fijas El León Puedes venir a conocer Mi estudio Que está increíble Y creo que también Te va a gustar Entonces cualquier cosa Ya sabes Cuentas conmigo Y te deseo lo mejor Esperamos Más música Como siempre de ti Y Ahora sí que me despido Y que estés muy bien Un saludo hasta allá Hasta la Ciudad de México Y pues nada Así que Amigo Abrazo Y que estés muy bien Muchas gracias Que estés muy bien Y espero verte pronto Adiós